Aunque muy poco te conozca Definitivamente veo en ti Hace tanto, pero tanto tiempo Me faltaba a mí Aunque no sé si yo te guste Tan decididamente estoy aquí Mejor yo pueda conquistarte ¿Y qué creas en mí? Y no aguanto más Todas las ganas que te tengo ya no más Voy a besar y no me importa lo que pasa Si no lo hago ya Mañana voy a repetir mi dilema También querés Ven y dilo ya Capitosa y linda como tú Hace tanto tiempo me faltaba yo Aunque no es mi gozo igual indica a ti Hace tanto tiempo que me falta a mí Jura que me mueve el piso Como me lo estoy moviendo Jura que me mueve el piso Como tú lo estás haciendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!